¡Santy! Queridos amigos, yo tengo una fe en España que no se puede quebrar. Yo confío plenamente en todos vosotros. Hemos demostrado cientos de veces en nuestra historia que en los momentos más agónicos el pueblo español sabe estar a la altura, aunque no siempre los tensos dirigentes. Queridos amigos, compatriotas, no hay aquí ni izquierdas ni derechas. ¡No hay ni rojos ni azules! Ni Luis Catorce, ni Napoleón Bonaparte, ni Emmanuel Macron, se llama Rafael y se apellida Navarra. Solo hay ciudadanos y una bandera, la de España. Se levanta el público, se va a proclamar campeón, el 28º campeón del mundo, más joven de la historia. Y esa bandera quiere ser hoy la bandera de la justicia. Porque no lo olvidemos, estamos aquí para vencer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!